Tú sabes que en el día, creo que fue el día lunes, me monté con un tazista de aplicación y esa persona tenía un perfume muy fuerte. Al lugar que llegué, le digo a la persona, wow, ese tazista tenía un perfume demasiado fuerte, con el cristal arriba, el aire a toda, por un trato que merece el cliente, el pasajero. Pero, sin embargo, yo no encontré la forma de decirle al pana que ese perfume estaba fuerte y le dije, bájame los cristales de atrás, para yo poder respirar porque me iba a morir. Entonces, me dice el muchacho, tú eres un fresco, o sea, el tazista no, el que dice el cuento. ¿Por qué? Digo, sí, tú eres un fresco, gando, porque es que ese carro es de él, ese perfume es de él. Y yo le dije, sí, pero el cliente soy yo. Me dice, ah, y si se monta en 10 clientes, si la mano de ti no te gusta. Y si él se lo puso una vez, y todo el mundo dice, wey, qué buen perfume. Entonces, la pregunta es esa, Correa. Un tazista de aplicación, un tazista normal. De radio. De radio. Debe tener Freddy el perfume, las colonias, los olores que él quiera. Debe tener una gama de variedad. Doña, ¿cuál te le gusta el chanel? Ah, pues me pongo el chanel. ¿Cómo que tiene que manejarse? Discreto. Un olor para sentirlo él nada más. No, pues eso era un ambiente a duro. Es lo que te dije. Él debe tener, como tazista, te lo digo que fui. El pino. Siempre lo decían. Usted no sabe quién se va a montar y no coman en los vehículos. Usted no sabe qué olor le va a molestar a alguien. Y no se echen mucho perfume, porque la 06 se bañaba en perfume full. ¿Qué es eso de la 06? La 06. No seamos los nombres, los tazistas. Ya, ya. Ey, 32, dime, 79, dime, 92. Entonces, decía, tiene que ser discreto porque tú no sabes si se le pega a una gente y le busca un lío. Si uno me ha hecho un perfume fuerte y él está coquita como pasajero y se le pega, no, coquicano, sur y como pasajero, y se le pega solo el perfume de hombre. ¿Por qué yo no puedo ser pasajero? ¿Por qué no? Yo tengo que andar en un motor de carro público. Porque tú no tienes un macho en tu casa. Si se te pega el perfume de hombre, no hay problema. No, pero acláralo así, porque me estaba demeritando. Todo el mundo entendió, menos tú. Tú no eres hombre de Uber. Todo el mundo entendió, menos tú. Yo soy un hombre de carro público. Entonces, si se le pega el perfume a Suri, le pongo con problemas a Suri. Claro, con el macho mío que es imaginario. Entonces, un perfume, para lo que sea, si usted da servicio, debe ser discreto. Que lo sienta usted solamente. Un topajito. Estamos de acuerdo. La cuestión es nojede. No, y que hay tonos en la piel que no le pegan a todo. Por ejemplo, hay tonos florales que bajan suave. Hay tonos amaderados que van un poquito ya más fuerte. Amaderado, Ricky Maldi. Y los tonos ácidos, los... Pero Elizabeth Arden y Kimment de esa vaina. Sí, no, no. Hay muchos que son muy, muy fuertes. Y un taxista va a estar en esa vaina. El taxista tiene que poner... Mi amigo mío se vio para ti y dijo a Elizabeth. Arlen. Arlen. De su cuenta la gente que conversa con nosotros. Dame los números telefónicos. Los taxistas usan el perfume que ellos quieran. O tienen que bajar un chino a ese flow. Dame, Suri. 809-338-1037. Aquí en Santo Domingo. Llamada y nota de voz. Zibao, KB947-809-825-9905. Internacional 888-892-1523. De su cuenta, buenas. Buenas, Lleras. Dame, Lleras. Yo mismo. El de Yogos de Five. Dame. Real, mira, yo hago el dry. Lo esencial es usar un perfume no muy fuerte. Porque hay olores que le molestan, por ejemplo, a muchas personas. No a todo el mundo le gustan todo tipo de perfumes. Y hay olores que son muy fuertes, que deportivos le molestan a todo el mundo. Y hay gente que se baña también. Discreto. Hay gente que abusa. Y hay perfumes que no son para la mañana. Y gente que no sabe distinguir eso. De su cuenta, buenas. Bueno, el olor del carro está bien. Buenas, de su cuenta. Huele a moscato. Hay que echarle algo. Se fue esa. De su cuenta, buenas. Buenas tardes, hermano. Le habla Nelson. Yo soy taxista, realmente. Y he tenido complicaciones con eso. Porque yo por la regular uso un Sara, que me trajo un hermano mío de España. Pero, en la mañana, me tomo mi cafecito. Porque hay que ayudarlo en el tómago. Y he montado clientes que el olor del café le da... Le molesta. Es desagradable, hermano. O sea, y mezclado con el perfume, tú sabes que son ñoños de la nariz. Y monté una vez, dejé de usar Alcanfor, porque monté unos chinos. Y la china tuvo que llevar a la emergencia, porque le dio una alergia que ya tú sabes. Ay, Dios. La Alcanfor le dio alergia. Wow, eso es raro. Pero tienen que cuidar, tienen que cuidar, como taxista. Tú no sabes quién está montando. De su cuenta, buenas. Correa, la humitación, el flaco de Santiago. Ah, dale, dale, flaco. Mira, lo recomendable es... Por ejemplo, no se perfora. Tiene un buen olor bacano en su casa. Un huelecito... Un huelecito a poner a fresco. Que huele a limpio. Porque no necesitan, ustedes andan llenos de perfume, porque se molesten, ¿verdad? Con este aire. Así es. Fresco, huele fresco. De su cuenta, buenas. Un huecito fresco. Adelante. Hello. Se nos fue, se nos fue, se nos fue esa línea. Una cosa, después de un subtema, ya era Necesito. ¿Es bueno usar un solo perfume o varios? ¿Para qué? No, varios. A mí me gusta varios. A mí me gusta varios. Pero además, solo después de este tema. Para seguir oliendo. Claro. Para seguir oliendo, no. Aunque es mejor... O sea, con una fragancia. Es mejor huele que jode, dicen los tigres. Lo de embocero. Es mejor huele que de... De su cuenta, buenas. Ay, ay, ay. El mejor programa de 5 a 7. Ahí sí. Dígalo duro, río. Dígalo. Como dice nuestra ministra de Cultura, Milagros Germán Olaya. La diva. Señora, lo que pasa es que los olores en los carros de nosotros son diversos. Porque hay clientes que les molesta el café. Hay otros que les molesta el pina que uno usa. O el habitador. Otros que les molesta el perfume que uno usa. Óyeme, por más dentro que uno quiera hacer, al cliente todo le molesta. Y si tú no tienes nada, te piden un olor. Bájalo de tu carro y el que te venga, dice que él sí, le abro la manguera del tanque del gas y lo dejo abierto en el baúl. Mentira, mentira. Tú no haces nada de eso. Pa' que se jodan. Tú eres cobardísimo. Que compre su carro. El perfume de la tarde es buena. Diga usted. El Vale Parking de Nueva York. Dime, flaco. Española. Muchachones, cuando yo hacía Uber, yo tenía un perfume que me lo habían regalado, como todos los perfumes que tengo, que era un poquito fuerte. Entonces, lo que yo hacía era que me echaba una sola ponía, pa, y me lo regaba como que era crema. Ay, mi madre. Cuando tenés esa fuerte, porque tú estás brindando un servicio y tú no sabes con quién tú estás montado, si es alérgico, si le da pituita y toda esa vaina. Si es muy fuerte, tú, pa, una puesta y lo riegas y ya. Una cochita, de verdad. Una cochita por arriba. Una cochita, de su cuenta. Buenas. Buenas tardes, super equipo. ¿Cómo están todos? Espero que estén bien. Aquí le un saludo. Tenía muchos que no te escuchaba. Gracias, hermano. Yo soy esta cita de aplicación. Yo hago divi principalmente. Y por norma, yo siempre trato de tener un ambientador que no sea muy fuerte. El perfume también. Tiene que ser un perfume que no sea muy doloroso porque es muy fuerte. Algunos clientes, eso le da tan ausia en la mañana, dolor de cabeza. Otra cosa. Usted como tacita, usted tiene que andar higienizado porque hay unos tacitas que yo me he montado que la cabeza elegía de a motoconcho a los viejos. Entonces usted tiene que estar siempre haciadito, limpio y no usa esos perfumes tan chillones, tan fuertes. Eso es incómodo. Eso se le impregna a la gente y se le impregna al carro. Hasta usted mismo llega un momento que a usted le molesta eso. Sí, porque son perfumes de noche. De acuerdo. Miren una cosa. A mí me pasó el otro día. Estaba en una bomba, una estación de gasolina. Como decimos en Puerto Rico, ¿no? Bomba. Estaba en una estación de combustible. Despendio de combustible. Wow. No, ya decimos una estación de combustible. Ok, ok. Mira y... ¿De cajo también? ¿De dónde echan los cajos? Los cajos. Ajá. Y ajo. Ok. Mira y... Y a pedir un taxi de aplicación, me dijo el muchacho, pero dale vida a los tacitas, llame a un taxi. Coño, es verdad. Y llamé a una compañía de taxi. Ok. El tacita que me fue a buscar, él estaba harto de la vida. Te parece que estaba en ese día, lo había botado, la mujer estaba aburrida. Sí, a lo mejor. Yo me iba a montar adelante. Que los tacitas de rayos no le gustan, tú te las montes atrás. Oh. ¿Los tacitas de qué? De radiofrecuencia. De radiofrecuencia. No le gustan tú te las montes atrás. Por seguridad. Y yo me monté adelante. Él adelante tenía un litro de whisky en la sede, en el piso de adelante. Un litro de whisky, media funda de hielo y un jugo de naranja. Ah, pero a ver, fue a él salió a beber, te llevó a ti. Y yo, sin que le digo, ¿puedo mover esto? Mijo, sí, sí, muévelo, ese hielo está puro, muévelo, muévelo. Mirando para adelante, y una salsa toda, que no me molesta, pero pregúntame que me gusta. ¿Oí? Claro. O si está muy alta. Pero jato a la vida, y su trago full ahí. Bebé, ¿no te hagas? Ah, que lo tenía servido. Yo pensé que era papá, bebé. No, él salió a beber y se llevó a correr. Cuando apareció y se lo llevó. Cuando yo hacía Uber, la pida una vieja y la entra a los jardines, que me dijo, que pongo el juego de las águilas y el liceo. Y me dijo, doña, yo quiero escuchar el de los toros y los gigantes. No, que yo soy el cliente. Yo soy el dueño de este carro. Y la bajé ahí mismo. Le digo, coja para el play. Yo creo que era un perro. Le digo, pero usted no tiene para comprar una boleta. Coja para el play. Dijo que era de vuelta de dos. Pero es que ella no tiene que coger. Ella no quería coger para el play. Y esta que era el problema de ella. El que me manda de que en el carro. No, que usted tiene que quitarse ese perfume. Usted sabe si es el único perfume que me regalan. De su cuenta buena. Contigo no me preocupa. De su cuenta buena. Correa, mira, yo también soy esta cita. Y el problema de esa vez. Hay unos clientes. Ya que no hay como complacerlo. Porque yo tengo un perfume suave. Un Zara. Muy suavecito, por cierto. Por eso mismo. Tengo un buen ambientador en el carro. ¿Verdad? New car. Una vaina bien. El carro confortable. Y le doy bubalú. Y ellos agarran. Se me llevan los bubalú. Y aún así le dan mala calificación a uno. Entonces, hay veces que tú no sabes cómo complacer al cliente. Tú le buscas las mil vueltas. Y mientras más tú lo acomodas, a veces es peor. Es complicado. Y más uno. Ellos, los tacitos me están escuchando. Ellos saben que es así. Cuando el cliente me quería a mí. Dije que quería brillar conmigo. Yo le bloqueaba la puerta. Le decía, no tienen que abrirla por fuera. Y le bajaba el cristal. Para que él le tienda su mano así. Tú no duraste mucho en novia de trabajo. No, no. Sí. Toda la vida. Te va a durar mucho. De su cuenta, buenas. Primer mes. ¿Qué hay de su cuenta? Adelante. El chispero, mi hermano. Aquí está el chispero. Dime, hermano. Yo no estoy de acuerdo con que los tacitos sean perfumes. Porque es que hay personas. Ellos lo que tienen en sí que es que se pillase primero antes de... Correctamente. ¿De su cuenta, buenas? Porque tanto que le gusta hablar con uno. La pegó el chispero. Yo junto a uno que tenía gripe. Estaba respirando por la boca. Mieee. Qué asco, qué asco. Eso mismo era. Se le murió la gripe. ¿De su cuenta, buenas? La gente de las cinco, el perfume de la tarde. Dale. Adelante, lo que más... Oye, señora. El problema no es el perfume, sino el que no usa. ¿Tú crees? El pH. No. Si no tienes el pecho balanceado, no va a huele bien. Ya lo sabes. Porque hay gente que piensa, ay, no, que un Chanel, una cosa... Pero póntelo tú. Horrible en tu piel. Hay pieles que no son para hacer tu perfume. Es correcto. Piel de gallina. Pues si uso el mismo perfume que ha tratado de usar el mismo perfume. Tengo varios que me han regalado, por tanto usar el mismo perfume. Yo soy fiel con Carolina Herrera. Fiel. Correa, pero dame todos los otros que tú tienes allá, que no son de los mismos, que yo lo cojo. Y yo sí, verdad, que me lo pongo. Me pongo uno de este lado, me pongo los sobacos, me pongo el otro lado. Pero yo, gracias a Dios, pruebo con todo. No, tú siempre pruebas con todo, eso sí sabemos. La piel. Yo creo que pruebo con todo. Sí. Sí, yo no he tenido problema nunca de... Así hubo uno que me dio una raquinha, pero una vaina... No, raquinha. ¿Cómo que raquinha? A ver, ya lo rico. Él era pobre. Sí, porque ese era para atrapillar. Alenia fue. Entonces la persona que me... Te llevo otro y yo, no, 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 no. Era de los regalados baratos eso, no, pero... Porque tú me regalaste y yo lo uso mucho para no atarlo, entonces tengo mucho ahí. Entonces no voy a tener dos. Para tenerte presente. No voy a tener dos. Mierda, pero qué ñaña. Tenía más bolita que la mano de José, hermano. Una guachipa te hizo. De su cuenta. Se pasó el chipero ahí. Yo para que huelan a repagüeburla. Mejor que huelan a perfume, Correa. Que se perfumen todos los tacitas. Bien. Pero suave. Refajo en mula. Tú sabes que... De su cuenta, buenas. A Eterilla. Correa. Ey. Un momento de mi vida yo fui taxista de radio. ¿De qué compañía? Eh... Yo tenía la particularidad de que yo había... Muchas veces yo lo que le abría la puerta a los clientes. Pero bien. Yo me metí... Yo abordo a dos caballeros en la mañana. Le abro la puerta. Se montan atrás. Los llevo a... Ahí en la York Washington. Yo tenía un perfumito puesto. Yo me lo pongo leve. Bueno, era un yampor cuando eso. Cuando estaban encendidos los yampors. Ok. Me monto. Arrancamos. Tomo la Washington. Dice uno de ellos. Yo desde que me apegé para abrirle la puerta. Lo veía uno de ellos medio raro. Y cuando nos montamos el carro. Dice uno de que hay. Pero que... Que olor tan... Que fragancia más... Eh... ¿Cómo fue que dijo? Como que le gustaba. Agradable. Buena. Entonces... En un momento... Miro por el retrovisor y están besándose. Me paré. Le dije, ey. Se me apegan. Pero una cosa. Los dos se me apegan. Y es homofobia. Se me apegan los dos. Rápido. Por el amor de Love in the Air. Claro. La fin de... Y es homofobia. De su... Cuenta buenas. Notas de voz. Este equipo. El platanito. Mira Correa y Gerard. Yo prefiero que el perfume sea malo a que lo que tenga el chofer sea ese esa esencia. Abolita de naftalina. Soy insoportable para mí. Eso no es perfume. La bolita de naftalina que le ponen para ahuyentar los cosas a los armarios. Eso no es perfume, hermano. Claro. Eso es para la cucaracha. Buenas tardes. Para el mejor elenco de la tarde. El drink team. Yo opino que deben solamente bañarse. Tener un olorcito agradable para los clientes y para la fénima. Y solamente eso. Buenas tardes para todos. Empecé para Gerard. Gracias, hermano. Gracias. Mira, me escribe por aquí el amigo Neyel desde Italia. Y me dice que es imposible tener un solo aroma. Ya que los perfumes están para durar siete horas en la piel y cuatro horas proyectándose. Así es. Mira, tiene un estante de más de treinta perfumes. Ay, se parece a mí. Yo soy loca con los perfumes y la crema. Con los olores. Producimos con el tema del tacita quintozico a Gerard. Buenas. Sí. De su cuenta, buenas. Buenas, de su cuenta. Adelante. Lo más difícil es que tú subes a un cliente que tenga un anul desagradable. Que tú tengas que, obligado, para tener un comprado, a comprar un mistolín echarlo en el carro. ¿Comprar? Un mistolín. Un mistolín. ¿Y llegan a esos niveles? Hay gente que quiere decir buenas. ¿Qué tal? Sí. Adelante, de su cuenta. ¿Cómo estás, muchachos? Dime, Iván. Aquí más contento, Correa, que un perro con dos colas, tú supiste. Me imagino. Cayó en el gancho los gigantes. Ya está ahí. Cayó en el gancho los gigantes. Ajá. Ajá. Vamos al tema. Correa. Yo estoy de acuerdo con Kukiká en esta vuelta. ¿Por qué? Porque la pregunta que formula Gerard es si el chofer puede usar cualquier perfume. La respuesta es que sí. Ahora también estoy de acuerdo contigo en que en la tonalidad que tú le deas al perfume debería de ser un poquito bajista para respetar al cliente. Así que tú puedes usar el perfume que te de tu ánimo. Iván, tú que has viajado mucho. ¿Tú le has sentido perfume a una azafata algún día? Bueno, sí. Sí, Correa. Sí, yo sí, Correa. Pero leve, ¿verdad? Una cosita leve. Yo no. ¿Quién trabaja? Sí, acuérdate que el desenvolvimiento de un avión, Correa, es un espacio más cerrado que un carro. No. No, el avión es más amplio que un carro. Pero cuando tú te estás montando que te reciben las azafatas, tú le pasas por el adiós. No, Correa, lo que te digo es, tú estás montando en un avión con 280 personas, Correa, en un espacio más cerrado que tú estás en un carro que tú puedes bajar el vidrio en caso de que te moleste, ¿tú entiendes? Yo creo que el exceso es lo malo, el bañarse con perfume. Es correcto. La gente lo que tiene que hacer. Esa es la clave. La gente lo que tiene que hacer es dejar su mala costumbre y entonces por la aplicación decirle, usted anda perfumado, sí, pues entonces cancele. El carro con perfume o sin perfume. El carro con perfume, atando y sin perfume atando. ¿Dónde se coloca? ¿Dónde se coloca? ¿Dónde se coloca? En las, debajo de las orejas y en la muñeca. Y ya, no se bañen de que en los hombros, que en la pierna. Ya. Yo me echo dentro de la camisa. Como sea, pero si a un puntico está bien, pero no te lo bañes. Y en la espalda, otro día, el último de esa noche está un poquito en la espalda. Pero si una gotica está bien, pero no. Depende, porque hay unos aerosoles que son para el cuerpo. O splash. ¿Hay hombre que usan splash? Sí, hay splash para hombres. ¿Qué son suaves? ¿Hay colonias suaves? Sí. ¿Hay splash para hombres? A mí me van a regalar uno. Ah, bueno, yo no conozco más splash. Yo no me lo han regalado todavía, me dijeron. Es que splash me da hembra. Sí, me da hembra también. Ah, pues colonia entonces, porque como yo uso splash, yo como mujer. Yo me pongo todo lo que es en el gavetero de mi casa. Hay gente que se pone durante el perfume en las manos y agarran todo, eso no se puede. Yo me lo pongo en la mano, sí. No me pongo todo lo que es en el gavetero de mi casa. El otro día me eché a esta creolina. Lástima que de mi perfume no hay crema. Si hubiese crema fue un palo. Tú no das perfume, Pukki. ¿Qué? De su cuenta, buenas. Vuelo heavy. Vuelo heavy. Eh, saludos. Dale. Los transportistas de la risa, saludos, buenas. Llevando risa a domicilio, diga usted. Eso es así, boom. O sea, me metí un cacharrón. Porque tú estuviste a las seis de la mañana con un individuo en un taxi trancado, el aire que no enfría mucho. Y él tiene puesto un perfume, eso que viene en habanito. Que quieren. ¡Due el diablo! ¡Due el diablo! De su cuenta, buenas. Buenas. Sí. Correja, tipo. Eh, yo soy tacita, como le dije ahorita, de nuevo aquí, Nelson. A mí me ha tocado unos casos con unos clientes que quieren a cebolla. Y yo perfumado. Tú supiste que el próximo que se monta. Una bomba. Va a creer que eres tú. Y qué es lo que usted tenía aquí. Y yo no sé por qué el pleito del bajo y el olor lo gana el bajo siempre. Sí. Sí, el bajo gana el bajo. Sí. ¿Por qué? Lo malo, pero menos. De su cuenta, buenas. Mi bajo y yo. Sí, buenas. Yo me voy un poquito más allá, no tanto del perfume. Sí, no de los ambientadores. Yo me tuve que desmontar una vez de un taxi con ese tema del ambientador. Que tenía un ambientador de fresa. Óyeme. De verdad, bien desagradable. O sea, también hasta es incomodo. Yo sé cuál es, amiga. Yo uso el Black Ice y el pinito y conseguí unas bombitas ahora de una marca en específico. Muy buenas. Gerard. Sí. Unas bombitas muy buenas. ¿Cómo bombitas tú, mi joven, para bombitas? La necesitas. Para el carro, eh. Lo que son él y el mexicano. El dominicano radicado en México. Los dos. Chacho. De su cuenta, buenas. De su cuenta, buenas. El cliente siempre tiene la razón. El Bre, del Enriquillo Herrera. Yo hacía Uber. Yo lo que tenía era medio el confort. Y un poquito de ambientador de vehículo. Yo no me ponía perfume. Yo soy la gente que me pongo perfume cuando me desmonto del vehículo. Y es más, yo tenía hasta mentajol ahí para el cliente. ¿Te gusta el mentajol? ¿Le gusta la música? ¿Le sube un poco más el aire? Pero bien. Servicio al cliente. Porque usted no se compra un carro. Así mismo le digo yo. Gracias. Le gusta el aire, compro un carro con aire. Lo diré, el tan lleno de carro. La primera vez que yo monté en un servicio de taxi por aplicación, yo dije, se la pusieron un edificio a los taxistas. A los de radio, sí. Se la pusieron difícil, difícil, difícil. Notas de voz. Señores, señores, estén tranquilos, eso no hay nada. Yo me monté con uno que él fumigaba y después que fumigaba, él hacía, él taseaba. Ya tú sabes. Bien. Con su bomba de fumigar atrás, ya tú puedes saber el olor que había ahí. Por los mosquitos. No te voy a decir nada. Pero no te picaban los mosquitos ni te brincaban las cucarachas. Ah, entonces eso no lo valoran. No. Eso no tiene ningún valor sentimental. No, no tiene. Porque espérate, si te brinca una cucaracha malo, pero matan las cucarachas, que cuando tú te montes, tú ves las cucarachas boca arriba, bollando. Pero él no fumigaba el carro. Y los mosquitos en el suelo, claro, correcto. No fumigaba el carro. Que siga así, que abre el tanque de gas también. Es fumigaba otra cosa, no fumigaba el carro. Notas de voz. Adelante. Disculpa que mande otra nota de voz. Pero realmente quisiera que le den un pequeño giro al pequeño debate, a los planteamientos que tienen. 15 minutos antes de acabar esa rutina, por favor, que a los tacitas manden su audio de los inmensos olores sabrosos y deliciosos. Demasiado bueno. Los clientes se montan a todas horas. Demasiado bueno esa propuesta tuya, hermano. Sí, porque está bien y todo por haber sido. Gracias, hermano, por decirlo. Lo que pasa es que yo no lo puedo decir en el aire porque... Mentira, mentira. De su cuenta, buenas. Por favor. Señores. Borrero, vamos aquí más ahí. Ábrelo, ábrelo. No, no, pero te metiste la tijera en la nariz, bárbaro. ¡Ay, qué asco! ¡Qué asco! ¿Qué es lo que pasa, señores? ¿Es más bueno así? De su cuenta, buena. Ahora que dicen aquí, Mice. De su cuenta, buena. Un poco el aburrido de la tarde, buena. ¡Adelante usted! Este Black Ice, 1A, y yo me imagino que la bombita que tú dices es un humificador que uno le echa su agüita y unas esencias que venden. Una esencia de gila o lavanda. ¡Uf! Taxistas, consigan eso. ¿Qué es vaporizador? No, mira, es una bombita. Usted dice bombita, en el car wash que yo fui, que cambié, fui a Gerard, el martes fui a otro car wash. ¡Qué vale! ¡Cómo te vamos! Entonces, no tenían ozono. Un mejor servicio. Y yo no tenemos ozono porque tenemos la bombita. Pues ni la capa tiene ozono ya. Tienen la bombita. ¿Y yo qué es la bombita? ¿Te va a gustar? Cuando yo entré, veo el aparatico ahí. Es un spray, Gerard, que es del tamaño de ese vaso. De ese vaso. Que tú lo destapas, le das tú una tecla y tira el olor. Hay diferentes olores. Diferentes olores. Y me encantó, me encantó, me encantó. Aquí lo tengo. No quiero decir la marca, porque es verdad. Pero es muy interesante, porque no tienes que estar con el pinito constantemente. Mira cómo es. O sea, tú lo pones, cierra tu vehículo, como si fuera a poner el ozono. Ok. Y la bombita tira el olor. Y será muy caro eso. Andrés García está vendiendo de eso. A cinco dólares la latica. Seip y a mí están pidiendo mil pesos por latica. Y dura seguro un mes, ¿verdad? No, no, un solo uso. Pero un solo uso de qué? De Salmán de Azuri. Pero entonces, ¿y cómo tú sales del carro así? Como colado así, para que no se salga el olor. ¿Por qué entonces? No, porque tú lo pones y te va para el carajo. Y deja que el olor suba y se mantenga ahí. Ah, se impregna en el vehículo. Ah, se impregna en el vehículo. Sí. Sí, eso fue lo que yo dije, Azuri. Se impregna en el vehículo. Bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, bien, bien. Bien, 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 bien. Bien, 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 Yo nunca lo he hecho. En la calle así, a lo loco. Yo quisiera aprender a alabarlo yo para ahorrame eso. Este pasé de correr a majarete ahora le hizo de que Margie. Sí, porque tú lo de la inglese. Margini. Tente de su cuenta buenas. Sí, buenas. Pregunta Ya que están hablando de olores Y todas esas cosas ¿Cómo yo le puedo Quitar El olor a cigarrillos A un vehículo que me asignaron a mí Recientemente De aquí del trabajo Ozono mi amor contigo Ozono contigo Ozono contigo Hazle un lavado de interior Un lavado de interior Que te desmontan los asientos Que aprovechen Veniendo por las cuñanitas Yo tenía una cucaracha En mi jeepeta anterior Yo te dije que le echó un polvito Te funcionó Yo tenía cucaracha Ya tiene Porque yo comía en la guagua Y me cogió cucaracha Siempre he hecho un polvito Yo cuando yo quería Iba a recibir gente o algo Yo tenía que buscar a guagua Buscar un sitio Que cogiera mucho sol Y ponerle el sol tres horas Y salen corriendo De pavorida Cuando yo abría Salía rápido Y aprovechaba Mataba una cuanta Pero si te fumaron adentro Pero el pobre es una vaina Ah Clarín metió una jaula De pajarito En el carro negro Me dijo Toma para la cucaracha De su cuenta Buenas Buenas tardes los muchachos Señor Correa Adelante hermano Oye Yo hago Uber Hace tres años Correa Uber y otras aplicaciones Y mira Es como Dándole el giro al tema Aquí se han montado Pasajeros Generalmente mujeres Con unos olores Que eso huele a gloria Oye Eso son el final Las mujeres saben Pero se han montado Unos tígeres Que yo le he hecho Lo mismo que dice Que dice Gerard Yo le digo Mire Yo voy a bajar un poco El cristal Y yo se lo digo Y si se me monta Una gente con un grajo También le digo Que voy a bajar el cristal Y bajo mis cristales También Claro Correcto A mi se me montó Uno que acababa de salir De un gimnasio Muy famoso Aquí en la ciudad Que yo le dije Vuelve y dale Y bañate Ve que ahí hay baño Yo le dije Oye Entra Que yo me te voy a cobrar La espera Y bañate Pero bañate Por mi salud Yo te la voy a cobrar Yo tengo un limpio La de atrás Que él te llevaba Me jamás Un día monté a un señor Que se fue hincado Y en la centro de atrás ¿Cómo fue la vaina? Hincado ¿Por qué? Está así, está así Y desesperado Y entre Ay ya Me dijo Perdón Yo tengo un problema Entomacal Y me hincado Mirando como para lo agul Ay hombre me ha pasado Sí Dele para la pradera A mí me pasó una vez Cuando me estaba haciendo Si no podía ni sentar Él iba Dele para la pradera Mi don Orando Orando Y yo dígame La pradera ¿Qué? La pradera Escúseme hermano Que yo tengo un problema Ay va a empezar Comeza a bailar Y suerte que era un día de la noche Día de la noche Que no había mucho tránsito Ya habían hecho el túnel Si yo soy Si yo si tú le digo Póngalo para la ventana Que le han hecho el túnel Digo yo pido tarifa No 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 pido tarifa Cuando llegamos al edificio Que yo no dejé Son él tiene un puño Cuarto para atrás Ay yo Y se embaló De su cuenta buenas Dígale a la base Que yo pagué Ay Dios Ay Dios De su cuenta buenas De su cuenta buenas Ay Dios mío Ay Eso de los polvos No funciona Pensé que me gusta la cucaracha Y siempre polvo en el carro Y la que me va a mandar A la mujer mía Ay 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 Bueno ese De su cuenta De su cuenta La gente narra experiencia Taxista con perfumes Muy fuerte Un olor un tanto desagradable ¿No? ¿No? No ¿No? Siempre fino Bien que llame los taxistas Y digan pasajeros Con su verdadero olor también Pellorativo Pellorativo Notas de voz De su cuenta buenas El mejor equipo de la tarde Señores Tantos choferes Como tantos clientes En el negocio del taxeo Se ve de todo De todo Díganmelo a mí Que tengo ya varios meses en esto Y aquí es como dijo uno de los De los que llamó ahí Yo he tenido que decirle a la gente Voy a bajar los cristales Porque El bajo que me dejan aquí adentro Una cosa terrible Tanto de olores buenos Como olores malos Una cosa terrible Bueno De Navidad yo Busqué una familia Y abrí mi baúl De mi onda Civil Shooter Y montaron unos platos Unas cosas Llegamos al sitio San Jerónimo Llegamos al sitio ¿Cuántos de tanto? Me pagaron Recogieron todo Si cierren Y me fui Nítido Como a la una de la mañana Me llaman Tirando la base 9-2 a la base 9-2 9-2 No copia A la una Ya salía a trabajar Poniendo mi radio Cuando copié 9-2 Tenemos rato llamándolo Ah yo estaba cenando En la casa Y eso que pasó De la familia que usted llevó A San Jerónimo Si Se cae un pastel en hoja En el baúl Que se lo coma Que se lo coma Pero ven acá Y entonces No lo llamaron Que lo lleve No importa la hora que sea ¿Cómo que lo lleve? Digo yo seguro Porque porque ya Vengo para acá Tenen pagarme mis servicios Cuando yo entré Yo me sentí En ese momento Romeo cuando subió Por el asesor Cuando nos olvidé Wow Todo el mundo esperaba Porque ya había Así la ¿Tú te sentiste Romeo Cuando Romeo dijo Miña Lo mejor es eso El pastel en hoja Ya habían cenado Habían bebido Ay hombre Y tenían hambre Y cuando ellos No querían arrojir No O que nos tiraban Ese cocote Ese El pastel en hoja Rematan con eso ¿Cuántos? 100 pesos Me dieron 300 Miren ustedes lo ganó Wow Y no trabajes más Venga bebido con nosotros Ay Ahora que te dice eso De que beban Un arco pastel Una vez Yo amanecí Yo amanecí Con dos gays De la noche Muy buena experiencia Yo fui a llevar uno Cuando yo hacía Uber Correa Yo fui a llevar unos gays Para una Una discoteca de ahí De De la zona colonial De la zona Yo no sé de eso ¿Qué pasa? Que en la zona colonial Hay uno que me dice No te vayas Porque si el ambiente Está flojo A tu viste de cuento A mi tu viste de cuento Que bueno ese cuento No te vayas Porque si el ambiente Está flojo Para que tú nos lleves Hacia A otro sitio Hacia otro sitio Ya fuimos a aire Ya fuimos a aire Digo yo No está bien Pero yo voy a dejar La vaina prendido Si me sale un viaje Yo me voy No 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 Apaga todo Nosotros resolvemos Digo estas son La gente mía Aquí se va a guisar hoy La gente tuya claro Correa arranqué Con los pájaros Lo sabemos Los pájaros no Para otra vez Para acá Para la zona universitaria Con los muchachos Los pájaros no Los pájaros ¿Qué era? Ok ya sabes Para ese entonces Para ese entonces Zona universitaria Y zona colonial Sí Aquí nací Esa es la zona de nosotros Cundido eso Cundido Muchachos Día de semana Como hoy es Cuando le va más o menos Como hoy es sábado Es probable que yo haga Tres mil setecientos Yo me muevo Diablo Me dice el pájaro No, cállate aquí Que vamos a beber bueno Y por ahí vienen Amigas Ay, amigas 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 veneno Correa Para involucrarte El pájaro más Más bomoso Vivía cerca De donde estábamos De donde estábamos Compartiendo ¿No? Como en el octavo piso De una vaina Me dice Mira yo vivo allá Digo Ah, qué bien Una torre bien Ya yo llevo dos vasos Digo ¿A qué hora nos vamos a acostar? Mira más por el acarreo Estaban dos tres mil quinientos Imagínate por sudar el cuerpo Pero un maldito muchacho Con la nalga hechito Una vaina correa Él no se había hecho los senos Pero tenía su nalga Bonito Ok Digo yo Y los labios Carnosos Oh Y rosaditos Imagínate Y los pechos en un pelo No, no tenía Digo yo Digo yo Tú pones fisticulturista Bajo la voz Cambió el tono Él haciendo un cuento Lo trago haciendo efecto Tú lo estabas enamorando Era ya Le digo yo a él Y para qué fecha Tú pretendes hacerte Por lo menos los senos Oh Porque tú sabes Intimismo Es más acogido Es más acogedor y vaina Pero a todo esto Yo no estoy hablando con ellos Llegaron Llegaron las amigas Las femen De la misma promoción Las femen De las amigas De las mismas aulas De las mismas promociones Ya veo Qué foco ¿Por qué amanecí con los pájaros? Pero trabajando Bebiendo ¿Qué trabajando? ¿Tiene un golpe? Mira A mí me pasó Señores Atención hombre Llegaron a casa Con siete mil tablas Corre Te la ganaste No bien Bebí o trabaja Con una pluma Yo brinca Yo brincaba De la felicidad Tú volabas esa noche Estaba volando Mira a mí Arriba de la plaza metropolitana Ahí la Kennedy Con Té y Gacé Había un billar El último piso Eso se ponía de bueno Sabroso Sabroso Pero Mucha 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 mala Mucha mala ¿Por la metropolitana? Plaza metropolitana Kennedy Como te digas Era que yo vivía Detrás Y Si hay Hay una zona ahí Bien pobladita Sí Por ahí hay mucha Raúl Raúl Hay muchas especies Por ahí Raúl es una de las mujeres Que más Raúl ¿Quién es? ¿Cómo Raúl y mujeres? Ah pero es su nombre Es buena Mira Y una amiga mía Lesbiana Me llama Nueve dos Fue en Talba calle Ok yo fui La recogí Vamos para la plaza Y me espera un rato Yo te aviso Le espero Baja con una amiga Dice Dale para el doce Yo a la chamaca Yo la conozco A la otra Yo conozco a esta muchacha Nada La doy para el doce No te vayas Espera Y apague el carro Que no te asfixia Ahí en la marquesina Cuando eso No era con botón Como ahora Era con la mano Sí ¿Y cómo tú la cerrabas? No yo me Tú la cerrabas Tenía una soguita Con un palito Y tú jalabas Ay mi madre Era con la mano No porque Por su idea Ya no puede conocer Claro Freddy Son dieciocho No 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 Ella no lo conoce Ni subía a pie En los hoteles Tampoco Mira Y yo 5 o 2 7 o 2 7 o 2 Ah porque corres Con una muchachita Mira Y media hora Salieron a la media hora Plaza no te olvidaron Otra vez ¿Media hora? Sí porque Después me dice ella Sube un rato Yo subo Cuando subo El jebo era la tiba Que andaba con la amiga mía Digo loco Suerte que te la llevaste A cenar con la mujer Porque lo que tú te fuiste Piqué a una Ya tengo el teléfono La voy a ver mañana Que yo pensando Ay mi hijo Que iluso Ay mi hijo Si tú supieras Que no era Bueno cenaron La mano Fui que tú que comiste Y el Oh Akira Y tú No que ando con fulana Iba a decir el nombre Ando con fulana Sí pero ya eso pasó Tú lo puedes decir Son imedades No 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 De su cuenta buenas La discreción del taxista Si tú supieras Dime la luz Adelante El embajador Dale embajador Tú sabes que una vez Yo Es que Tiene un carro Tiene que meter esa tasea ¿Verdad? Presente Aquí como todos los días Ojo pues se monta una tipa Y un tipo atrás Normal Venezuela Ahí frente a un negocio famoso Que estaba Que está cerrado ahora Ok Ojo pues el tipo Comenzó a pintarse las uñas Y todo Y el tipo metiendo la mano Y yo ¿Y ese olor en ese carro? Y yo digo Dios mío me van a oficiar Y ella me decía Cálmate cálmate Te van a pintar las uñas Oh oh Ay Oh oh Oye amiguis Mi amiga Vení tú una vez El pejado Verá que se me va a un sitio De un bargués Que a mí lo que te diga así No yo no sé No no Había un bargués Y ella me dijo Entra Entra un rato Que yo voy a dar un ratico más Para Para que te den una cervecita Que ya no vamos Dos de la mañana Dos de la mañana Y no vamos para el barrio Y yo entré Y estoy Estaba sonando una de Sergio De amor De esa de amor Anoche hablamos del amor Y las cosas que Y me hizo un tipo Oh pero tú eres nuevo Aquí yo no te había visto Y yo que mal Y una de figuales Yo tengo mucha historia de eso Fui con Alessandra A Cha Y Alessandra Ay aquí hay cámara Alessandra Pero andamos juntos No es droga Estamos vendiendo Claro Es un bar gay Que venden bebida Estamos bebiendo Y ustedes fueron a buscar Nuevas experiencias No Había un show De Wilson De nuestro maquillador Nosotros que en una farmacia Están enfermos Hay gente que van Que van a comprar Una botella de agua Entonces Y eso Estoy hablando Ya ahora mejorado Pero están forzando Un grupito Que caliente Pausita Y eso Es un grupo De nuestra Corre y era Logando Gracias por ver el video.